Y ahí fue mi historia de vida, con todas las actividades muy bonitas. Me logré graduar, y ya graduado, y ya para mí, como dice el líder, Dios me trajo porque mi tesis fue un plan de desarrollo, era hipotético, pero yo lo direccioné para mi madre. Y en ese entonces estaba nuestro amigo del alma, Roberto Martín.